El lori pardo es originario de Papua, Nueva Guinea. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Destaca por tener una voz muy potente y ser una especie escasa bajo cuidado humano. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo y puede verse en Loro Parque Animal Enlace.